Bueno, un OVNI es un objeto volador no identificado. Puede ser un avión, puede ser un helicóptero, puede ser una bandada de pájaros, puede ser un volantín, puede ser cualquier cosa. Otra posibilidad son fenómenos naturales, un rayo, una nube rara, o en el imaginario de mucha gente, piensan que podrían venir seres que nadie los ha visto de otros lados acá a la Tierra. Un OVNI es un objeto que uno no sabe lo que es, nada más. Y esto de los globos meteorológicos, desde hace mucho tiempo existen globos para ver cuáles son las condiciones a 10, 15, 20 kilómetros de altura. No es nada nuevo, pero algunos globos, si bien llevan instrumentos para tomar datos meteorológicos, ahora llevan cámaras para ir filmando el suelo. Entonces entran en un rubro más complicado, que es más bien para espiar a los vecinos, que uno puede lanzar un globo al espacio.